¿Qué es la atención farmacéutica a pacientes externos en un hospital? La atención farmacéutica a pacientes externos en un hospital supone proporcionar atención a pacientes que requieren medicamentos de uso hospitalario, como por ejemplo los antirretrovirales frente al VIH, y que tienen que desplazarse desde su lugar de trabajo, desde su domicilio, cada mes, dos o tres meses, en función de cada uno de los pacientes, al servicio de farmacia del hospital de referencia. El acudir desde su domicilio, desde su lugar de trabajo, hasta el servicio de farmacia de hospital, supone una inversión en tiempo y dinero. Y por tanto se nos ocurrió establecer un sistema de lo que se domina internacionalmente como home delivery, asociado a un procedimiento de teleconsulta. Se han establecido, por tanto, para este grupo de pacientes, VIH, una serie de criterios de inclusión-exclusión en el programa, y en coordinación con los médicos responsables también de estos pacientes, los médicos de la unidad de infecciosos del hospital. Una vez que el paciente cumple estos criterios, recibe una llamada de teléfono el día y la hora programada, realizamos la entrevista clínica con el mismo procedimiento que en una consulta presencial, generamos la dispensación del medicamento con la misma seguridad, pues aplicamos tanto los sistemas de robotización como de identificación por radiofrecuencia, y enviamos, de manera que se mantenga la confidencialidad y la privacidad, los medicamentos en 24 horas a la dirección que el paciente nos indica. Consideramos que los pacientes están enormemente satisfechos y que, por un lado, permite la accesibilidad del tratamiento a los mismos, así como un ahorro de costes y obras laborales perdidas.